Andale paso hombre, para la gente que nos visita allá de Puerto Escondido de Oaxaca esta noche Vamos a cumplir hacerle temas bonitos para que sigan bailando El Poporri de Mar Azul para toda mi gente, vamos a bailar, dice El Conjunto Mar Azul de Chacagua se organizó, y toda la gente dice que el conjunto se perdió El Conjunto Mar Azul de Chacagua se organizó, y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, si no me da, está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, si no me da, está con gusto y con ganas de tocar El Conjunto Mar Azul lo tiene preparación, donde quiera que le toquen se caen con la emoción El Conjunto Mar Azul lo tiene preparación, donde quiera que le toquen se caen con la emoción No está perdido, está con luz, le está tocando el Conjunto Mar Azul No está perdido, está con luz, le está tocando el Conjunto Mar Azul Y así la goza el hombre del acordeón, esa noche Para toda la gente allá de Santa Catalena, Mixepec Clavellinas, Magdalena, Mixepec, mi señor Y así se goza Para que la baile esa gente bailadora de San Miguel Pérez ¿Cómo dicen? Para la gente que nos visita allá de Puerto Escondido, Oaxaca esta noche ¿Cómo baila? ¡Oy, oy, oy, oy! Y la gente allá del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca esta noche ¡A gozar, a gozar! Eso, compadre, ahí quedó Seguimos bailando, seguimos gozando Para toda la gente bailadora en el estado de Oaxaca Con mucho gariño En sus ocho regiones Vamos a bailar, vamos a ir disfrutando Y para todos los pescadores esta noche Se llama La vida del pescador y dice La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando a compañero Para seguir pachangueando Esperando a compañero Para seguir pachangueando El chacagua es muy bonito En el modo de pasear El chacagua es muy bonito En el que se va del chacagua Se va pero vuelve más El que se va del chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alguien estamos tocando Para que la bailes tú Alguien estamos tocando Para que la bailes tú Ay, ya Teresa tiene ganas de combatar Cuando suena el merengue Cuando suena el merengue Empieza a rebolear Y esta es la sabrosura De los cazadores de la sierra Cuando suena el merengue Clemente se va del chacagua Y esta es la sabrosura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Séganos temas esta noche! ¡Gracias! Revilla Records La marca de los éxitos